Bueno, eventualmente con los dos, porque como tal ya no... ¿Hay algún programa así que se llama eventualmente? ¿Viste? Son originales, son originales los pasanilleros. Y a ver vos, el original estará por acá el fin de año. Hoy, primero de enero, precisamente junto a Pablo FG en la tribuna antiimperialista, concierto de la original y Pablo FG. Bueno, pues mira, Pachi, te estoy invitando directamente desde este programa, desde estas dos horitas nuestras, en todo música, a que tengas un saltito por acá, por la cabina, en la tarde de este mismo domingo, primero de enero, para tener la ocasión de abrazarte, darte un beso y felicitarte por el Premio Nacional de la Música. Un premio muy merecido y muy compartido. Compositor, orquestador y creador de la Orquesta Orquesta de Mazanillo, que dirige hasta ahora, y con la que han trascendido nuestras fronteras, porque, compadre, si no ha habido fatalismo geográfico, además, de escucharse en todo el país, ha trascendido al exterior, a otros países del mundo, que lo reconocen y que lo admiran muchísimo. Ponemos pillín para dedicárselo a Héctor. Oye, vamos a poner pillín. ¿Y por qué él es pillín? Él, se hacía el enfermo y por la noche... ¡Ay, Héctor, pillín!